Desde una logia amazónica escondida hasta una niña del más allá. Uy, ¿se va a picar esto? Bienvenido a DocTox. Estos son 5 encuentros extraños captados en cámara. Número 5. ¡Tengo alfajor! Amigo, me acordé que tenía un alfajor mexicana mierda. No la dudé un segundo, boludo. En 2016, un usuario de TikTok, esa se llama Arjesma824, salió a correr cerca a un rancho llamado Tree Talk, ubicado en Princeton, Oregon. Durante su trote, percibió a la distancia una extraña estructura similar a una cueva. Perdón, no los quise abandonar. Después de avanzar hacia el lugar y caminar unos metros en el interior de la cueva, se encontró con una puerta, donde pudo ver un símbolo de unas cuapas, perteneciente a la sociedad secreta de los mazones. Este lugar era o había sido frecuentado por mazones. ¡Uy, no! Esto me lo recreo. Esto me lo creo 100%. Puede estar muy armado, pero... Tiene toda la pinta, ¿eh? No, tiene mucha pinta, amigo. Al alumbrar con su linterna al vaso interior de la caverna, pudo ver varias gradas viejas en ruinas a lo largo de cada pared. Por temor a que... ¿Quién son? ¿Cómo no vas a saber los que son los mazones, amigo? Que le pase algo, decidió volver al día siguiente con su hermano, pero una vez dentro de la cueva, se encontraron con algo que les puso los pelos de punta. Quedaron aterrados al ver cientos de zapatos viejos botados en un rincón del lugar, que al parecer, por el tamaño, habían pertenecido a niños. ¡No! Es una banda. Muertos de miedo por lo que vieron, decidieron irse ya que temían que algo les pueda pasar. Investigando, encontraron que la cueva en cuestión se llama Malhur Cave, que pertenece a la logia Robert Burns, número 97 de Oregon. En ellas, se celebran reuniones anuales dirigidas exclusivamente a mazones, que tengan el grado de maestro. Si bien los mazones tienen algunos rituales secretos, sus actividades se relacionan con el estudio de temas históricos, filosóficos y espirituales, y la aplicación de principios éticos y morales en favor de la sociedad. Sin embargo, muchas personas piensan que los mazones son parte de una conspiración al estilo Illuminati. Algunos opositores a la institución afirman que descienden de miembros corruptos de los Caballeros Templarios, una antigua orden de guerreros que se disolvió violentamente en el siglo XIV. También están los que dicen que son una secta peligrosa que hace rituales de magia negra con animales o niños. No se sabe exactamente qué hacían esos zapatos ahí dentro. Quizás eran zapatos viejos que iban a arreglar para regalar. O quizás algo mucho más siniestro. ¿Tú qué crees? Número 4 Una joven llamada Debbie Morales, un día se fue de paseo con sus amigas a la Isabela, ubicada en Puerto Rico. Empezó a grabar con su teléfono, se la escuchó gritando y riéndose, hasta que su cámara captó algo que rápidamente la dejó sin voz. Amigo, what the fuck? Debi publicó el video en su Facebook, diciendo que había visto una aterradora aparición en el agua. Le dijo a sus amigos que echaran un vistazo, y si es que podían ver lo mismo en el video. Amigo, está muy turbio esto, no te jodo. Y así lo hicieron. ¿Será Ariel? Personas que lo vieron comentaron que pudo haber sido el fantasma de alguna mujer que sabó en ese río, o hasta el cuerpo de alguien. Uy, no, no. Algunos hasta llegaron a decir que podría ser una sirena. Número 3 El investigador de lo sobrenatural, Corey Aaron, dice en sus videos de YouTube y TikTok que no cree que los fantasmas sean reales. O al menos que no son los espíritus persistentes de los humanos. Típico de un pelado. Por el contrario, cree que todas las experiencias paranormales son en realidad demoníacas por naturaleza. Corey dice que ha logrado ayudar con éxito a familias problemáticas que habían estado luchando contra presencias demoníacas durante años. Así que cuando un miembro de la familia le consultó sobre la actividad paranormal aterradora que ocurrió en su edificio de oficinas, el investigador preocupado no dudó en ofrecerle una mano. Corey grabó su experiencia mientras exploraba el espacio vacío de la oficina por la noche. Ok, y lo que sucede a continuación es verdaderamente escalofriante. Ok, chicos, así que, uh, esta es la puerta que se mueve a Tom, y esta es la chapea que se mueve a Tom. Y, uh... Uh, igual tiene mucha pinta de que no le importa nada el pela. Estoy solo... cansado, sabes, hay... ¿Qué? ¿Eso era algo? Y, uh, estoy solo... Nah, está reeditado. Chupame la verga. Y, uh... I'm just... Tired, you know, there's absolutely nothing. ¿Lo vieron? Amigo, igual está creepy, eh. Ya veo que es real y yo me estoy haciendo el pelotudo, el cabo chiste. I've not seen anything. DIME LA LANDE! I'll start again tomorrow, maybe. And we'll see what happens. Esto está más actuado. So, uh... I'm the only one here right now, and the door just closed. No, no, no. Se está asustando ahí, ¿no? ¿Se está asustando ahí? Ah. Eso fue muy película, ¿no? Curry no se da cuenta de lo que parece ser una niña pequeña parada justo detrás de él. Cuando entró en la habitación, la figura apareció en una puerta detrás de él, que se cerró de golpe. Después de revisar su grabación, el investigador decide regresar otra noche, pero las cosas no salieron del todo bien. Ok, so I'm here by myself. All of these green lights means that there's no motion, right? Uh, ok. Look in this room. ¿Qué? What in the world is that? That is insane. What? Uh, WTF. I have never seen something like this. Uh, no, that's creepy. This is directly beside me, in the next room. Oh, that's very creepy. I'm going to look behind me, I'll see the two. Did you see that? It disappeared. What in the world? Ok. I, I'm going over. I, I have to see what this is. No, no, no vayas. Que no vayas. And look. Que no vayas. Que no vayas. There is motion detection for me, in this room. There I am on the screen. There's no motion detect- Look, look, it's moving. And there's no motion detection right there. That is nuts. Look at that. What the fuck? Cody se sorprende al escuchar una fuerte voz gritando. Vete. Entonces, podría ser que el edificio de oficinas está poseído por una... What the fuck, amigo? Número dos. Hace algún tiempo, un usuario de Reddit llamado John publicó una foto muy inquietante, junto con una historia extraña. Se encontraba caminando por su vecindario por la noche, cuando vio una mujer parada a su... Uy, no. Esto es una banda. ...un techo. Ey, en Bahía Blanca, mis amigos, mis amigos fueron a... Yo me quedé durmiendo en mi casa, y mis amigos fueron a... Pasaron como a las 5 de la mañana, creo, por... Por... Tipo, a la vuelta del departamento donde yo me estaba quedando. Y vieron a una señora vestida de blanca, con el pelo largo, cruzando con un bebé. Y dieron la vuelta a la manzana y no estaba. Returrio, boludo. Ese, ese que está... Que juaco, ese que está en el chat. Lo estás jurando. Después de la impresión inicial de ver a alguien parado sobre un techo en medio de la noche, el joven se le acercó a preguntarle qué estaba sucediendo. Mirando fijamente al frente... Además, era de día. Entonces no me asusté. Si fuera de noche, sí. Mujer anunció que quería dar un ejemplo a los niños pequeños de su cuadra. Me acordé por la foto esta. No sé por qué. Enseñando resiliencia y trabajo en comunidad. Al darse cuenta de que las drogas y el alcohol probablemente eran la razón del extraño arrebato. El chico se alejó rápidamente. Cuando se dio la vuelta pocos segundos después, la mujer... La mujer ya no estaba. Al día siguiente, cuando el joven le preguntó a los vecinos quién era ella, le contaron que era una anciana que vivía sola, pero que había fallecido hace unos días. No sé si el joven calculó mal las fechas de cuando la vio o si es algo sobrenatural, pero de todos modos, no creo que a nadie le gustaría encontrarse con una cena así por la noche. En enero de 2022, un grupo de amigos se encontraba pasando un buen rato, bañándose en una playa de Venezuela. De pronto, algo en el cielo llamó su atención. Era un objeto extraño, moviéndose lentamente sobre el océano. Era un cuerpo que carecía de alas o hélices, pero se mantenía a flote en el espacio sin demasiadas complicaciones. Para muchos espectadores, debido a la baja calidad de la imagen y a la hora que fue filmado el material, el objeto pudo haber sido simplemente una nube, que la cámara hacía lucir más extraña de lo que realmente era. La corta duración de la filmación también le impide distinguir con claridad el misterioso cuerpo. Sin embargo, algunos de los testigos que estaban ahí ese día están seguros de que no era una nube. Dicen que pudieron ver el objeto moviéndose a gran velocidad por la costa, como si fuera una nave extraterrestre. Acaban de aducir a un gato. En enero de 2021 en Brasil, los locales nos esperaban que una aburrida congestión de tráfico de pronto se volviera algo inquietante, cuando vieron una misteriosa aparición en el cielo. Hola, no, no te estoy miedo. Ah, alma espíritu, ah. Ay, maldito camión, maldito. Qué merda. Brian, no te vas a creer, Brian está acá cerca. Brian, bonita, imagina qué mierda. Qué puta del celuano se ve. El objeto tenía forma de platillo volador y líneas de luces en su borde. En el video, las luces flotantes permanecen en su lugar mientras el auto se mueve, lo que indica que el ovni se mantiene estacionado sobre un área especial. ¡Portugayo! ¡Portugayo me levanto! ¡Vecino! ¡Te lo voy a matar! Se interrumpe y se puede ver el objeto desde un ángulo diferente a medida que avanza el auto. Nuevamente, la duración de la secuencia y su calidad le permiten una plena identificación del tamaño real o la naturaleza de este objeto, y por esta razón los espectadores emiten todo tipo de comentarios. Para todos, es muy extraño que el cuerpo permaneciera fijo en una posición, y esto hace suponer que existe intervención alienígena en este fenómeno. Uy, what the fuck? Me gustaría mucho cruzarme algo de esto, boludo, tipo un ovni o algo con una flasheada así en la calle. Spittirus no, pero ovni sí.